Hola Miguel, qué gusto saludarte. El día de hoy quiero comentarte por qué es importante la educación financiera e identificar los elementos necesarios para poder conservarla y tenerla. El objetivo primordial de la educación financiera es contribuir al bienestar económico y que las personas puedan visualizar de manera mucho más clara las oportunidades que tienen en un futuro próximo. En el momento en que las personas conocen la parte de la educación financiera pueden identificar los organismos que les pueden ayudar a resolver conflictos derivados de cierto tipo de contrataciones que hicieron con instituciones dentro del sistema financiero para que siempre estén en una constante toma de decisiones bien informados y que obviamente les permita llegar a generar ese patrimonio y les permita llegar a generar ese bienestar como persona en un futuro. Hoy en día, la encuesta nacional de inclusión financiera 2018 es una encuesta trianual, menciona afortunadamente un incremento en la cantidad de personas que contrataron un servicio financiero pero sigue habiendo una cantidad importante de personas alrededor de entre 36-38% de la población económicamente activa que aún no tiene ningún contrato financiero o ningún servicio con alguna institución oficial dentro de nuestro sistema. Esta situación es preocupante debido a que sin duda la parte de la educación financiera no solamente te beneficia a ti en lo personal sino que beneficia a las familias y obviamente al país en general. Un país que está recargado en el ahorro, la inversión y el manejo prudente y diligente de sus operaciones financieras sin duda llega a una parte mucho más fácil de desarrollo y desde ese punto de vista creo que es muy importante recalcar una y otra vez la importancia que tiene la educación financiera. Muchas gracias Miguel.